Alma y cómo obtuvo su nombre por Juana Martínez Neal Alma Sofía Esperanza José Pura Caldera tenía un nombre largo, demasiado largo, según ella. Mi nombre es tan largo, papi. Nunca cabe, dijo Alma. Ven aquí, le dijo él. Déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si te cabe o no te cabe. Sofía era tu abuela, él empezó. Ella adoraba los libros, la poesía, las flores, cejas, mil, y desde luego me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. Yo adoro los libros y las flores y te adoro a ti también, papi. Yo soy Sofía. Esperanza era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad natal. Su único hijo creció y llegó a cruzar los siete mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza iba con él. El mundo es tan grande. Yo quiero conocerlo contigo, papi, tú y yo juntos. Yo soy Esperanza. José era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande, como era costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y amar a nuestra gente. Yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Esta mañana te dibujé un gatito, papi. Yo soy José. Pura era tu tía abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado, cuidándonos. Cuando naciste, ella te amarró una cintita roja en la muñeca, un talismán para protegerte. Hola Pura, soy yo, Alma. Candela era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas. Escucha, piensa, denuncia. Yo soy Candela. Me encanta la historia de mi nombre. Ahora, cuéntame de Alma, papi. ¿De dónde viene ese nombre? Elegí el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y la única Alma. Y tú harás tu propia historia. Alma-Sofía Esperanza José Pura Candela. Ese es mi nombre y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia que contar.